¡Suscríbete al canal! No, yo me sé un juego mucho mejor. ¿Sí? ¿Cuál? Mira, uno tiene que invitar a alguien y el resto tienen que adivinar de quién se trata. Yo, 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 yo me pido ser el primero. Vais a ver, es un juego súper divertido. Sí, sí, espérate. Así, así. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Hoy en el cole me han puesto cinco dieces. He hecho todos los deberes del año en una sola tarde y me ha dado tiempo a ordenar todas las hojas del bosque por colores. ¿A que no sabéis quién soy? ¡Ay, pues claro! ¡Eres Lupita! Pues a mí no me hace gracia. Yo no soy así. Bueno, Lupita, un poquito sí que eres así. Venga, venga, que se me ha ocurrido otra. Lupita, tienes que tomarte mejor las bromas. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! No te tomas muy bien las bromas. Chicos, es muy importante aprender a reírse de uno mismo. Mirad, justo la historia de hoy habla de eso. Mirad. Cuenta la tradición que en la ciudad de Valencia vivían algunos de los mejores carpinteros del reino. Tenían tantos encargos que se veían obligados a trabajar día y noche durante todo el invierno. Al caer el sol, se alumbraban con la luz de los candiles que colgaban de un gran palo llamado parot. Día a día, los carpinteros desechaban la madera que les sobraba, haciendo grandes montones en la puerta de sus talleres. Con la llegada de la primavera, los días se hacían más largos y ya no tenían que alumbrarse con los parots. Así que todos los dejaban también en la puerta. Aquello se convirtió en un problema. Había tanta madera en la calle que no dejaba pasar a los transeúntes. Por eso, el alcalde decidió multar a todos los carpinteros que dejaran los restos en la puerta. Tenían un problema. ¿Cómo podían deshacerse de tanta madera? Hasta que a uno de ellos se le ocurrió una solución. Así fue, como un día de San José, patrón de los carpinteros, alguien decidió quemar toda la madera sobrante. Pronto el resto de compañeros comenzó a imitarle. Las hogueras se propagaron por toda Valencia, convirtiéndose en un gran día de fiesta. Pero aquel carpintero quiso ir más allá. Al año siguiente, mientras todos quemaban su madera, él transformó el parot en un muñeco que se parecía sospechosamente a su vecino. Todos se ruyeron de su figura. Pero él, en lugar de tomárselo a malo, rompió reír con los demás. Y pasado un año, decidió hacer lo mismo, recreando la figura del carpintero en una pose aún tanto comprometida. De nuevo, aquello se convirtió en tradición. Año tras año, los carpinteros tallaban figuras que tomaban el pelo a sus amigos y vecinos. Todos se divertían. Nadie se tomaba en serio aquellas bromas. Excepto el alcalde, al que no parecía hacerle ninguna gracia. Así que decidió prohibir la fiesta por completo. Los valencianos no estaban dispuestos a permitirlo. Decidieron no hacer caso a la ordenanza y se pusieron de acuerdo para hacer una gran hoguera. Todos colaboraron llevando trastos y muebles viejos. Mientras que los carpinteros unieron sus fuerzas para hacer una gran figura llamada Ninot. La participación de todos los vecinos consiguió levantar la prohibición. Así fue como año tras año, grupos de carpinteros comenzaron a competir por ver quién hacía el mejor Ninot de la ciudad. Desde entonces, Valencia se llena de grandes esculturas que se queman el día de San José. Es la fiesta que ahora todos conocemos como Las Fallas. ¡Guau! ¡Qué guay son las fallas! ¡Claro! Porque en vez de reírse de la gente, se ríe con la gente. Muy bien visto, Lupita. Chicos, chicos, se me acaba de ocurrir la superimitación genial. Pero, Luglu, si ya hemos acabado de jugar. Bueno, vamos a dejar que haga la última. ¿Vale? Pero tenéis que recordar, las bromas se reciben con una sonrisa. ¿Vale? ¡Vale! ¡Que levante la mano que se quiera salvar! ¡Ay, mi niño! Tienen que comer muchas frutas y verduras para tener este pelo de colores tan maravilloso. Esta es la cosa. Besitos de chocolate. Recuerda, Lucre, hay que aprender a reírse de uno mismo, ¿no? ¡Sois incorregibles! ¡Agua! ¡Mirante! ¡Zonorios, zonorios, zonorios! ¡Quiero zonorias! No me lo digas. Eres... ¡Lulila! No, no. ¡Lublu! Sí, eres igualita a Lublu. No te enteras de nada. A ver, ¿a quién conoces tú que lleve pajarita, coma zanahorias y se pase todo el día crispándome las orejas? Pues la verdad es que no caigo. ¡De verdad! ¡Me crispas las orejas! A ver qué piense... Zanahorias, pajarita... Me crispas las orejas... ¿Qué? Me crispas las orejas... ¿Qué? 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 ¡Muchas orejas! No se quie, pero no se quiten... No se quiten... Hace tiempo en Valencia los carpinteros... Sus sobrantes de madera fueron a quemar Con grandes hogueras comenzaron el festejo Al año siguiente alguien quiso ir más allá Transformó los restos de madera en un muñeco Parecido a su vecino, qué casualidad Todos se rieron de su peculiar aspecto El vecino se rió, no se lo tomó a mal Ríe con ganas, ríe con fuerza Reírse de uno mismo, sienta mejor Y así las fallas son una fiesta Y todos van al ritmo del buen humor Y así cada año quemaban figuras nuevas Hasta que al alcalde decidieron parodiar Enfadado decidió prohibir aquella fiesta Nadie quiso hacerle caso en toda la ciudad Entre todos construyeron un gran muñeco Al que desde entonces llamaron Minot El alcalde se rió por fin de todo aquello Y para siempre aquella fiesta perduró Ríe con ganas, ríe con fuerza Reírse de uno mismo, sienta mejor Y así las fallas son una fiesta Y todos van al ritmo del buen humor Ríe con ganas, ríe con fuerza Reírse de uno mismo, sienta mejor Y así las fallas son una fiesta Y todos van al ritmo del buen humor Y así las fallas son una fiesta